Una tarde novedosa y entretenida fue lo que trajo la primera Feria Cosplay Inn a Tiltil el sábado recién pasado en el Centro Cultural. Grandes y chicos pudieron compartir en torno al mundo del Animeros Comics. TVO Tiltil estuvo ahí y pudo conversar con los gestores de esta iniciativa. Estamos súper contentos, ha sido un acierto realizar esta feria. Ha tenido muy buena acogida, viene otro segmento más joven que nos ha costado que lleguen al Centro Cultural y con esto vemos que tienen ganas de hacer cosas y acercarse a la cultura, a la cultura cosplay, anime. Tenemos también varios expositores que tienen sus productos bien entretenidos con hartas novedades. Agradecer a Andrés Rivera y a Katy Maldonado que son los gestores de esta actividad. Y bueno, sí, pensamos seguir haciéndola acá a cierto tiempo para ir creciendo con este público que está ansioso de poder tener estas actividades. Así que, muy felices con esto. Tan como nos comentaba Javiera, cosplay de personajes de películas y anime, música en vivo con Aldi Lee, expositores y ciclo de cine anime, fueron parte de las actividades. Conversamos con Katy Maldonado y esto fue lo que nos dijo. Escucha, en realidad estamos felices, felices porque como pueden ver, bueno, hay mucha gente adentro porque tenemos cine rotativo, tenemos hartas actividades, pero como en general estamos como equipo organizador súper contentos, hemos tenido una convocatoria súper importante. De hecho, mire, viene una familia entera de cosplay ahí, tenemos hartos concursos, la gente está súper motivada. Acá está, tenemos nuestra primera feria, salió todo un éxito. Tan complicado nos fue, pensamos que iba a ser un poquito más complicado, pero la verdad no. Estamos súper contentos. Niñas y niños bailando al ritmo de Just Dance, alegría en el ágora del Centro Cultural y familias completas dieron vida a esta feria. Hablamos con el alcalde Luis Valenzuela, quien nos contó sus impresiones. Sí, mira, primero que todo estamos muy contentos en lo personal porque se está desarrollando esta actividad, una actividad que nace y surge también desde la ciudadanía, de diferentes gestores culturales, Andrés, Cata, Luis Huerta, entre muchos otros que estuvieron tensionando para que pudiéramos hacer esto. Dentro de la directiva, el directorio de la Corporación de Cultura, la municipalidad, abrimos inmediatamente los espacios para que se pudieran desarrollar estas actividades. Creemos que son unas instancias muy buenas para que niños, niñas y adolescentes, jóvenes y a lo mejor otros no tan jóvenes ya. Si esto no se hubiese organizado hoy día al Centro Cultural, lo más probable estaría cerrado, no habría nada que hacer y los vecinos estarían cada uno en sus casas esta tarde como extraña de primavera, verano, de día asado. Así que estamos súper contentos nuevamente, reitero, como alcalde, como parte del directorio de la Corporación de Cultura también, de que esta actividad se haya desarrollado y esté desarrollándose bastante bien. Entre poleras, tazones y diversos productos de la serie favoritas de grandes y chicos, fue lo que podías llevar de regreso a tu casa como souvenir. Andrés Rivera, visiblemente contento, hizo su evaluación de la actividad ante los micrófonos de TVO Tiltil. Bueno, la idea de traer la Feria Tiltil surge de muchas visitas que yo personalmente hacía a Santiago, donde se congrega mucha gente, mucha gente que le gusta el anime, le gusta el cosplay, las figuritas, los juegos antiguos, en fin, muchas cosas que aquí todavía no se veían. Entonces surge la posibilidad del espacio y quisimos traer una feria para la gente, para los que no pueden ir a Santiago, para los que no saben lo que es una feria cosplay, se las quisimos traer acá a su comuna. Como con la convocatoria que tuvimos en esta, seguramente vamos a tener varias más y quizás la posibilidad de ir rotando, de ir a otra localidad, de ir visitando otros pueblos, para que la gente se pueda acercar a este tipo de actividades. En total, más de 400 personas se dieron cita en el Ágora del Centro Cultural para ser parte de la primera Feria Cosplay en Tiltil. Este fue el informe de Héctor Ahumada para TVO Tiltil. ¡Gracias!